¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a esta edición especial Sé que es martes y que debería de tocar un lego Pero el embargo de Suicide Squad se levantó antes, se levantó este día No quise dejar pasar la oportunidad de compartir mis impresiones de esta cinta tan esperada Y que es una parte importante de la cultura geek que tanto amamos Y que es lo que nos reúne aquí en este canal llamado The Fortress Entonces por eso decidí este martes hacer esta video reseña En lugar del martes de lego, no se preocupen, la próxima semana regresa todo normal Pero tampoco quiero subir dos o tres videos por día porque sería demasiado pesado para ustedes Y sobre todo porque bueno, apenas vamos creciendo Y tenemos que cuidar qué tanto subimos y no saturarlos ni cansarlos a ustedes con videos Bueno, de entrada esta reseña no tiene spoilers No se preocupen, no les voy a arruinar nada de la trama Vaya, solo vamos a hablar de cosas, de algunas de las caracterizaciones De qué tanto funciona este cast de ensamble donde no hay un actor principal per se Sino que todos tienen como un rol que cumplir También les recuerdo que esta reseña y de hecho cualquier otra reseña de quien sea Es simplemente una visión más Ninguna reseña es una verdad absoluta Nadie puede decirles La película es así y ya y se terminó y todas sus opiniones están mal No, claro que no Obviamente algunas si fieren porque bueno, no todos tienen o tenemos la misma preparación Algunos no leen cómics, otros sí leen cómics Algunos han estudiado cine, otros no han estudiado cine Otros ni siquiera son fans del género de superhéroes Simplemente les gusta ir casualmente al cine Puede haber 50 mil motivos detrás de la persona que está reseñando Por eso muchas veces va a haber diferencias muy marcadas en la apreciación Todo es objetivo Pero bueno, trataré de dar mi opinión sustentada en los argumentos Que mi camino tanto en comunicación como en cómics me ha llevado Así que empecemos De inicio es una película buena No es excelente No es la película que va a poner a DC en el top No porque los esté comparando De hecho soy más fanático de DC que de Marvel Pero en realidad soy fan de los cómics No me importa la editorial Amo IDW, amo Dark Horse, amo Image, amo DC, amo Marvel Boom No importa la editorial, amo los cómics Pero hay que reconocer que Marvel en cine ha dado muy buenos ejemplos Y tiene películas muy buenas a nivel crítica y a nivel éxito comercial Entonces se usa como una especie de estándar No es que todo tenga que ser como Marvel No es que todos tengan que copiar las fórmulas del MCU Pero sí es como una medición más tangible Es decir, a esto deben de aspirar las películas de superhéroes Así como lo fue la trilogía de Nolan Específicamente hablando de Dark Knight Que marcó muchas pautas de cómo manejar estos personajes Y como no importan sus detalles estéticos No importa si el traje de Batman es de látex Si es una armadura No importa si el Joker trae maquillaje Y no es una decolación química de su piel Lo que importa es que se comporten Y que respeten la psicología Y los elementos básicos del personaje Como la locura, la psicopatía, la venganza Y todos los conceptos que engloba Batman Dicho, habiendo dicho esto Esta película no cumple con muchas de estas cosas ¿Por qué? Porque no encuentra su tono De hecho se siente bastante parchada Digamos, como que quisieron hacer una película seria Y de repente querían meterle comedia Entonces hicieron algunas escenas de comedia Pero ya tenían las escenas serias Entonces tienen que tratar de emparejarlas Y meterlas y armar la película en sí Pero la edición es muy muy rara Se ve que muchas cosas se quedaron afuera Muchas de las escenas de los trailers no están Que es algo relativamente común Pasa con muchas películas Porque el trailer se hace Cuando todavía no está terminado Todo el proceso de postproducción De algunas escenas Tienen que salir del corte final Pero aquí es mucho más obvio Y mucho más notorio Y con escenas que en los trailers Tenían como mucha presencia Porque la repetían Hubo trailers de todos lados Y de todos sabores Sacaron uno por personaje Sacaron tres Todavía en San Diego Hace dos semanas Sacaron un último trailer De Suicide Squad Entonces hubo como mucha Publicidad y mucha mercadotecnia Y mucho hype alrededor Que enseñaron muchas de las escenas Que tiene la película Y demuestran que el proceso de edición Fue bastante escabroso Porque bueno Empezaron haciendo una película Luego llegaron críticas De Batman y Superman Tuvieron que hacer unos retakes Luego como que la comedia Estaba vendiendo bien ahorita Y ahí hay una mezcolanza De cosas muy extrañas Ahora Los personajes En general Me gustaron la mayoría No esperaba mucho De ciertos personajes Porque tampoco hay más Que exprimirles Captain Boomer Y Killer Croc Son bastante lineales En sus motivaciones Entonces no había mucho Que hacer ahí Con esos personajes Entonces ellos relativamente cumplen El Diablo Tiene más historia De la que pensé Que le iban a dar Le dan mucho peso A su origen Y a su situación familiar Y en teoría Se vuelve como La carta fuerte del equipo Que no lo quieres usar mucho Porque bueno Te resuelve la situación Muy rápido Entonces tienes que irlo dosificando Para que cuando realmente Explote con todos sus poderes Se sienta como Un momento importante Dentro de la cinta Y obviamente Los principales Entre comillas Que sería Will Smith como Deadshot Margot Robbie como Harley Quinn Y Jared Leto como el Guasón Pues se quedan bastante cortos Will Smith está actuando De Will Smith O sea Sabemos que es una persona Muy carismática Fue uno de los actores Consentidos en los 90 Por el Príncipe del Rap Día de la Independencia Hombres de Negro Es una persona Muy talentosa Eso sí No actúa mal Vaya Pero tampoco nunca Lo veo Realmente como Deadshot Algunas bromas Que involucran A Phil Jackson Ex-coach De Chicago Bulls Y luego de los Lakers Para los fanáticos De la NBA Pues se siente Como algo que diría Will Smith No como algo que diría Deadshot Entonces de repente Hay diálogos ahí Que son como Sí Pero si es un Asesino a sueldo No hablaría de esa forma No se expresaría de esa forma Sin embargo Sus motivaciones Dentro de la película Están bien manejadas Las escenas que tiene Con su hija De La hija del personaje No de Will Smith Vaya Están muy bien trabajadas Están muy bien hechas Pero si hay ratos Donde no se siente Como Deadshot Margot Robbie Hace Hace 5 o 6 Harley Queens Diferentes En toda la película De repente Como que quiere Hacer un homenaje A la original Que nació En la caricatura De Batman De Animated Series Creada por Paul Dini Basado Basada En su amiga Arlene Sorkin Una actriz Nueva Yorkina Entonces tiene Un acento muy marcado Por eso Que es parte De lo que identifica A Harley Quinn Y su psicopatía Es que ve el mundo De una forma rosa Tiene un filtro En su mente Que hace que el mundo Sea divertido Y sea lindo Entonces para ella Una explosión O una matanza No es algo malo Sino es algo Bonito Entre comillas También por eso Se obsesiona Y se enamora Del iguazón Pero Aquí nunca ves eso De repente Trata de ser muy seria Y la ves hablar Como Margot Robbie La oyes hablar Como Margot Robbie Y meten un chistecito Ahí cada tres líneas Como para Recordarte Que estás Viendo a Harley Quinn Porque no se comporta Tampoco como Harley Quinn En muchas partes Y Jared Se esperaba mucho Fue una víctima Del hype Desgraciadamente Una combinación De factores No ayudan A que su actuación Destaque No porque sea mala Es bastante competente Es muy buena Pero Cuando te Bombardean Con tanta publicidad Y te venden Estas leyendas urbanas Del set de filmación Que se encerró En su trailer Que se malviajó Que le mandaba Cabezas de cerdo Al elenco Que les regalaba Condones usados Que les mandaba Balas Todas estas Cosas Que supuestamente Jared hizo En el foro Que seguramente Si las hizo Ve tú vas a ver No estuve En el set de grabación Entonces no tengo La certeza Quizás en un documental Detrás de cámara Pues ya podamos ver Alguna evidencia De esto Pero si pasó Todo no pasó Es lo de menos El punto es Que a través de los medios Nos venden Esta preparación Para el rol Y nos venden Esta Compenetración Que tuvo Jared Con el personaje Y lo que ves En pantalla Se queda muy corto Siempre se siente Como un guasón Con mucho potencial Pero que nunca Termina de explotar Todas sus escenas Son como Ay aquí va a pasar Algo grande Ya se viene Ya viene Ya viene Ya viene Y nunca llega Queda la puerta abierta Para retomarlo Ya sea para cintas Individuales de Batman O para otras películas De ensamble Podría ser el villano De una Justice League Quizás una Suicide Squad 2 El caso es que El villano Puede seguir siendo usado En futuros proyectos De DC Donde espero Le den más tiempo Porque no demuestra Todo su potencial Lo cual es muy triste Muchas de las escenas Están Saltan De una a otra Y exigen mucho En la rapidez Y en la comprensión Del espectador Sobre todo Alguien que no está Familiarizado con los cómics Katana De repente llega Ah si por cierto Ella es Katana Va a estar en el equipo Bam Listo Vámonos Entonces de repente Hay como este tipo De situaciones Donde notas que No tenían un solo plan O el plano original Se tuvo que ir cambiando Conforme a la marcha Y terminas con un Frankenstein De película Que ni es totalmente De risa Ni es totalmente seria Ni es totalmente de acción Pero sí Pero no Entonces es algo Bastante extraño Algunas cosas Son muy buenas Y estoy seguro Que a muchos Les va a gustar Margot Robbie Es muy bonita No digo que no Y muchos tal vez Se enamoren de ella Y digan que es una Harley perfecta Pero los que Conocemos otro tipo De Harley Quinn Y nos Y tenemos en nuestra mente Raigada La Harley Quinn De la caricatura Pues sí nos va a parecer Una versión bastante extraña Que no cuadra del todo Realmente toda la cinta Se siente nada más Como una pequeña introducción Así de Necesitamos meter villanos Necesitamos avanzar esto Necesitamos llenar Nuestro universo de personajes Para que Justice League Pueda hacer algo Para que esto Pueda hacer algo Hay algunas referencias A Batman v Superman Si no la vieron Y no saben Que pasa con estos personajes Pues de repente Tal vez les sorprenda Saber Y les den un spoiler Respecto al final De Batman v Superman Pero siguen Sigue esta onda Medio extraña Donde Superman Era un villano Por así decirlo Y la razón De que Amanda Waller Junte al squad Es esa De que pasaría Si Superman Decidiera romper El techo de la Casa Blanca Y dices Oye Superman jamás haría eso Pero está bien Ese miedo A los metahumanos Hace que Waller Quiera tener Este equipo De supervillanos Para poder Contrarrestar al siguiente Superman Lo parece Me hace bastante absurdo Porque que haría Captain Goomerang En contra de Superman ¿Verdad? Pero bueno Es la idea de Waller Waller Generalmente Es un personaje Muy fuerte Muy intimidante Con mucha presencia No me convenció del todo Viola Davis Creo que le faltó un poco Porque también Sus escenas se sienten Ligeramente forzadas Respecto a Vamos a decir Qué tan mala es Amanda Y todos son diálogos de No te metas conmigo Porque son muy mala Y tú Ajá Pero no me lo digas Enséñamelo No necesito que con El diálogo Me digas cosas Como Ah sí Soy Harley Y estoy bien loca No me lo digas Enséñamelo O sea Por Si no Solo queda como Un Nintendo vacío De venderte una imagen La paleta de colores Es muy buena No es obscura Como Batman v Superman El villano principal Guardaron bien la sorpresa Lo admito No lo vi venir Porque eso sí Lo cuidaron mucho En los trailers Pero tampoco es algo Tan imponente Cara de la Bing Se nota que no es actriz Sigue todavía aprendiendo Cómo dar esta transición De modelo a actriz Y le falta Y también El CGI de Enchantress Tampoco me convenció Y se mueve raro Está como bailando Hula hula Todo el tiempo Entonces Es algo extraño De ver a Carol A cara de la Bing Joel Kineman Creo que actúa muy bien Vende Muy bien a Rick Flag Tiene un momento emocional Muy fuerte en la cinta Que le da Esa humanización Al igual que al personaje De El Diablo Al igual que Deadshot Creo que son los tres personajes Con un arco emocional Muy notorio Que los humanizan más Y no quedan nada más Como simples Pegotes de caricatura El resto de los personajes Les digo No No hacen mucho No tienen nada relevante Y el único que podría haber sido La gran revelación Sobre todo por la presión Que se tenía De que Heath Ledger Dejó un cierto estándar Y podrás estar de acuerdo No Te podrá haber gustado No The Dark Knight Podrás creer En la credibilidad Del Oscar o no Pero Heath Ledger Tiene un Oscar Por mejor actor de reparto Por haber sido Joker Por eso los zapatos Que tenía que llenar Jared Estaban muy muy amplios Y ni siquiera le dan La oportunidad De probárselos Entonces todas las escenas Se sienten nada más Como eso Como Vamos a hacer Secuencia de inicio Pero Secuencia graciosa Secuencia final Introducción Flashback Y ahí medio lo armaron Y quedó una película Bastante Inconsistente Y rara De nuevo No es mala Estoy seguro Que muchos Si les va a gustar Al igual que pasó Con Batman v Superman Que yo vi cosas Buenas Y redimibles En esa cinta Pero muchos No Supongo que aquí Va a pasar Algo similar También X-Men Days of Future Past Sigue sin gustarme Veo Una serie de error Tras error Tras error Tras error Igual que Apocalypse Pero mucha gente Parece gustarle Y las alaban Y dicen que es La mejor película de X-Men Entonces De nuevo cuenta En opiniones Se rompen géneros Y todas las escenas Van a ser un poco subjetivas Mis argumentos son Desde el punto de vista Actoral Los personajes Están bien Pero se alejan mucho De la construcción Del perfil del personaje Obviamente es una adaptación Yo estoy a favor De las adaptaciones No es lo mismo Leer un cómic Que ver una película Un cómic te puede durar Muchísimo tiempo Porque lo divides en partes Entonces Si es una serie mensual En un año vas a tener 12 Si es serie quincenal Pues vas a tener el doble Evidentemente Vas a tener 24 cómics Para contar una historia Aquí tienes dos horas Y tienes muchos personajes Entonces igual El issue 1 Que es Deadshot Pues aquí tienes que hacerlo Pues aquí tienes que hacerlo En 10 minutos Porque ya necesitas meter El issue 2 Que es Harley El intro es un poco tardado Si les van a presentar A todos los personajes Uno por uno Con una secuencia Bastante larga Cada uno tiene Alrededor de 10-15 minutos Para decirte Quienes son Y que están haciendo Y por qué están en la prisión En Bell Reef Que se me hace un poco innecesario Yo sé que quieren como Ser muy amigable Con la gente Que no es fan Y no trae todo este bagaje Pero creo que Guardianes lo manejó mejor Cuando los arrestan Y están con Los Nova Corps Y les están tomando Su foto y sus datos Que tenemos Esta famosa escena De Star Lord Que ah No sabía que esa máquina Hacía Eso Ahí rápidamente Te dicen Quienes son Te dicen Ah Drax es esto Rocket es esto Groot es esto Gamora es esto Y dice vámonos A ver otra vez Al elenco Aquí no Aquí es más como Deadshot El aspecto visual Está muy padre Porque es como si fuera Un panel de cómic Y una hoja de biografía Que ya vimos En los trailers Entonces Es como Es como si hubieran pegado Todos los trailers Juntos Y quitando Algunas escenas claves Sobre todo De Joker Se ve que El guasón fue El que más sufrió En la edición Porque si quitaron Mucho de él Pero deja La puerta abierta Tiene escenas A mitad de los créditos No se salgan Luego luego Esperen a que termine La primera parte De los créditos Que siempre son Como muy elaborados Y traen gráficas Y es como Parte del mismo Estilo visual Que mantiene la cinta Y ya después Empiezan los tradicionales En fondo negro Y letras blancas Pues entre estos dos Cuando terminan Los créditos iniciales Ya hay una escena Ahí Mid credits Que sirve para Relacionarlo Con Justice League Y con lo que se viene Para DC Desgraciadamente Les quisiera decir Que esta es la película Que pone el campo De juego Al mismo nivel Que eleva a DC A lo mismo Que está haciendo Marvel En MCU Porque él es muy distinto A cómo funcionan Ahorita en cómics Ahorita en cómics Marvel está Por los suelos Y DC Rebirth Está vendiendo Lo que quiere Pero bueno Así es la vida Al fin y al cabo Se agradece Que exista esta película Pero si quisiera Ver una película De Suicide Squad Mejor veo A Salton Arkham Es mucho mejor O veo los capítulos De Justice League Unlimited Que se llaman Task 4X Porque explican Mucho mejor Tienen más acción Se sienten Los personajes Más cercanos Al arquetipo Que deben de ser Que esta película Que no es Mala Es buena Pero Hasta ahí O sea No es excelente Y no es lo que se esperaba De Suicide Squad Sobre todo Que tenía que borrar El disgusto Que fue Batman v Superman Creo que apenas Si lo logra Y pone en evidencia Que no hay un plan Tal cual Obviamente Esto se hizo Antes de que John Jones Subiera De puesto Entonces todavía No se va a ver Toda la influencia Viene acreditado Como productor ejecutivo Pero no se metió tanto La mayoría de la película Ya era por parte De Ayer Y también viene Snyder como productor ejecutivo Pero todavía No se nota mucho La consistencia Y la influencia Que Jones Le va a traer Al universo cinematográfico De DC Entonces no esperen Ver una joya de cinta Pero tampoco Vayan con la idea De que va a ser mala O sea Los va a divertir Pero si se queda Como muy a medias Y se queda Nada más Como una pequeña probada De todo lo que pudo haber sido Sobre todo Con el personaje De Joker De Jared Querías que fuera grande Yo quería Que fuera grande Los tatuajes Créanme Que no importan En nada No van a estorbar Durante el desarrollo Del personaje Eso es solo Un detalle estético Lo importante Es cómo se comporte Pero no le dan Las suficientes escenas Y sus escenas Son muy cortas Para no Y no hace nada O sea No tiene una escena Tan icónica Como El Joker Atravesando la cara De un mafioso Con un lápiz Joker quemando La pila de dinero La discusión La discusión que tiene Joker Con Batman Al final Sobre una fuerza Imparable Y un objeto Inamovible Hacerse pasar por muerto Para matar a Gamble No tiene ninguna De esas escenas Todas son muy cortas Muy Nada más como Flashes Necesitos ahí Destellos Lo cual Daña mucho Las expectativas Pero bueno Ni modo Víctima del hype Demasiada publicidad Demasiados trailers Demasiadas leyendas En el set Para que el resultado final Sea una película Pequeña Ese es el problema Entonces ni modo Habrá que esperar Justice League Habrá que esperar Que Los cambios Que Traiga Job Jones Funcionen Y De nueva cuenta No se queden con Esta reseña No se queden con ninguna Ustedes son los propios Jueces de sus decisiones Vayan a ver Pero Vayan tranquilones No van a ver Una porquería No es Forfastic No es Steel No es Iron Man 3 Vaya O sea No es una mala Película Pero tampoco Vayan esperando Ver Dark Knight 2 Por decirles algo Por poner un ejemplo Sin embargo Considerando Las otras dos películas Que forman parte De este mismo universo Pues si es Es la mejor Película de DC Dentro De lo que es Man of Steel Batman v Superman Y sus seres Cuatro Lo cual Tampoco es como Que el estándar Este muy arriba Pero bueno Ustedes van a decidir Si les gusta Hasta a partir De este viernes 5 de agosto En todas las salas A nivel nacional Tanto en su versión Doblada Como en su versión Subtitulada Por si les gusta Verla en su idioma Original Pues tienen esa opción O si quieren disfrutar Del talento De nuestros queridísimos Actores de doblaje Internacionales Pues también Pueden tener esa opción Así que vayanla a ver Dejen en sus comentarios Si lo están viendo Hoy Mañana o pasado Pues sus expectativas Y si ya lo están viendo A partir del viernes Pues déjenos Su opinión De que les gustó Y recuerden Si van a dar spoilers Pues ahí pongan Su respectiva advertencia Para no ser manchados Con el resto de la comunidad Y nos vemos El viernes Para viernes de cómics Igual y el video De luego Lo subimos El jueves Para reponer Que no hubo Esta Que hoy se Substituyó Por la residencia De su ser escuadra Sin nada De cualquier forma Nos vemos Para el viernes de cómics Y recuerden Que ya está disponible La primera parte Del lunes de show Con Alfonso Obregón Hablando de actores De doblaje Pues ya la pueden disfrutar Aquí mismo Yo soy Kike Y nos vemos La próxima Aquí en The Fortress Bye